Bienvenidos a SabaraFútbol, el canal de Maho 5 estrellas. Soy tanto Nacho, tanto Nacho. Bienvenidos a SabaraFútbol, el canal de Maho 5 estrellas. Soy Cacho y Spursito van a competir en el Rosco SabaraFútbol. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de seguir invicto en este juego. Sí, invicto. Invicto, de momento. Yo creo que también, pero creo que no he participado nunca. No lo sé, igual sí. Eso es un invicto, pero hombre, evidentemente invicto estás. Puede ser. Bueno, pues a ver si demuestra y siguen invictos. No, los dos no puede ser. Uno de los uno. Bueno, Cacho, tú que no has participado en este challenge, el Rosco son ocho preguntas. En tu primera ronda vas a intentar contestar el mayor número de preguntas, pero tienes la oportunidad en una segunda ronda, si no has acertado alguna, de poder contestarla. No hay opciones. Vale. Aquí lo que tú ves. Perfecto. La primera pregunta. Edad de Renan Lodi. Eh, 22. Incorrecto. Segunda pregunta. Dime dos cervezas de la marca 5 estrellas de Maho. Ipa. Eh, la doble Malta. Incorrecto. Tercera pregunta. Goles de Enel Sunal en 2022 hasta la fecha. Estamos grabando esto a finales de marzo. Vale. Eh, 5. Incorrecto. Muy bien, la verdad. ¿Cómo se llama el último disco de Rosalía? Saoko. Incorrecto. Estás perfecto, eh. Siguiente pregunta. David Alaba es austríaco, pero su padre y su madre tienen otros orígenes. ¿Sabrías decirme los orígenes de David Alaba? Son dos. Entiendo que... No, no entiendo nada. No sé. Eh, alemán. Eh, Nigeria. Uno es correcto. Uno es correcto. Jugador del Atlético de Madrid que más goles marcó el año pasado. Eh, el año pasado. Luis Suárez. Correcto. Temporadas del Sporting de Gijón en primera. En primera. Te voy a dar una pista. Vale. Te voy a dar una pista. Son más de 35. 36. Incorrecto. Para esa pregunta, te digo que son más de 40. Vale. Ostras, es que tú también. Qué pista más mala. Está entre 40 y 50. Julio Iglesias, antes de ser cantante, ¿fue? Eh, fue portero de fútbol. 9. Correcto. ¡Vamos! Fue portero de gana, eh. Sí, 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 sí. Lo he hecho. Pues… Dos, ¿no? Sí, dos. O sea, lo he hecho peor que mal, ¿no? No, bueno, pero ahora tienes la oportunidad de pensar las preguntas. Vale. Vale. Venga, pues ahora le toca a Espursito. Venga, Espursito, ¿cuántas ligas tiene el Atlético de Madrid? Tiene veinti… Diecisiete. Incorrecto. Dime cuatro nacionalidades que haya en la plantilla del Rayo Vallecano. Español, colombiano… Vale. Todos los equipos hay un brasileño… Pues el Rayo no. El Rayo no. Vale. Benzema ha superado su cifra goleadora más alta desde que está en el Real Madrid. ¿De cuántos goles estamos hablando? De veintisiete. Incorrecto. Aquí el truco es contestar con seguridad. Luego nunca es. ¿Quién era Vicente Calderón? Y te estoy preguntando quién, no qué. Un presidente del Atleti. Y es correcto. ¡Bien! ¡Bien! ¿El que hizo el estadio? Lo construyó él. ¿Sí? Estuvo ahí construyéndolo él. Pico y pala, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cuál es la montaña más alta de la península ibérica? Sí. ¿De la península ibérica? Sí. No de España. Sí, Sierra Nevada. Incorrecta. ¿Qué edad tiene Vinicius Junior? Veintitrés años. ¡No, hombre! Veintiuno, veintiuno. Cien por cien veintiuno. ¿Estás seguro? Sí, cien por cien veintiuno. Y la respuesta es… ¡Correcta! ¡Bien! ¿Cuál es la venta más cara de la historia del Atlético de Madrid? Tripierre. Incorrecto. ¿Cómo se llama el grupo de Álvaro Benito, externo de Madrid? Big noise. ¡Vamoooos! ¡Suuu! ¡Qué menudo regalo de punto! ¡Vamos! ¡Correcta! ¡Qué menudo regalo de punto! Venga, Cacho. Bueno, voy a hacer la quiniela. Venga. La primera que nos has acertado es la edad de Renan Lovic. Me la voy a jugar… voy a decir veinte. ¿Tú estás seguro? No. Ojalá sean veintiuno. No, no has acertado. No has acertado. Ibas muy bien en tu primera opción, veintidós eran veintitrés. Dime al menos dos de las cuatro cervezas de la marca Mao cinco estrellas. La cero cero. Y… Nada, tranquilo. Y la IPA. Y la IPA. No, no. Si es que ya con la cero cero ya estás patinando. O sea, de la familia Mao cinco estrellas reconocen a cuatro. ¿Cuáles son? Mao cinco estrellas. ¿Eh? Que la podías haber dicho. Ah, pues claro. Yo le he visto tan obvio que digo, ah, pues esa no contará. Me están robando. Me están robando. Mao cinco estrellas sin gluten. Sí. Ipa y Mao cinco estrellas, Radler. Vale. Goles de N Sunal en 2022 hasta la fecha. Recordemos finales de marzo. Vale. Siete. ¿Marcó este fin de semana? Marco, Marco. Marco, entonces son ocho. Díselo tú. ¡Ocho! ¡Vamos! ¿Cómo se llama el último disco de Rosalía? No tengo ni idea, eh. No tengo ni idea. Si es que yo soy más clásico. Beethoven. Eh... No sé. Paso. Motomami. Motomami. David Zalada es austríaco, pero su padre y su madre tienen otros orígenes. Has acertado una. Vale. Que era Nigeria. Correcto. Y la otra... Dime de qué continente es, al menos. Dile de qué continente. Asia. ¿Asia? Te puedo decir que también es algo que tú de joven has comido. ¿Eh? Que yo de joven he comido. De hecho pensaba que ese país estaba en Sudamérica. Te puedo decir que es dulce. Nigeria y rosquilla. Y Frankfurt. No, que no, que no. Filipino. Pues vamos con la siguiente pregunta, que es la última. Ah. Yo tengo que decir que me han hecho robo las preguntas de Spursito las más fáciles. No, no. Si me preguntan la de Motomami la acierto. Claro. Y a mí si me preguntan las nacionalidades del Rayo también la acierto. No. Te la cambio. Vale. Es que solamente le quedaba una pregunta. Y es la de las temporadas del Sporting de Gijón. No, no te la cambio. 42. Me suena a 42. ¿Dónde estás? Mira, te digo, o 42, que le acabas de decir, o 44, por ejemplo. No, no, no. Voy a ser bueno y es correcta. Digo, iba a decir 42 de todas maneras porque no me he fiado de él. 44. No, no, no. No, porque no me fiaba de él iba a decir 42. 42. Bueno. Bueno, es tu primer challenge, ¿eh? Sí. Vale. ¿Cuántas ligas tiene el Atlético de Madrid? Yo he dicho de 17 y son menos. Sí. 15. Tiene 11 ligas. ¡La mía! Dime cuatro nacionalidades que hay en la plantilla del Rayo de Cano. España. Colombia. Correcto. Francia. En todos los países hay un francés. Correcto. El tiempo, yo creo que… Slovakia. No. Incorrecta. Que es checo. No, es de Macedonia, ¿no? Letonia. Macedonia. Estaba Bebe, que era el portugués, que era el que decía yo. Portuguesa, Montenegrina, Albanesa, Senegalesa, Argentina. ¿Argentino? ¿Quién era ahí? Como no he dicho argentino. Trejo. Trejo, claro. Y Cabo Verdiana. Benzema ha superado su cifra goleadora más alta desde que… 32. 32. Esa la ha visto. ¿Es 32 o no? Es 32. La ha visto cien por cien. Lo juro por mi vida que he suelto números, digo. ¡Cien por cien la ha visto! ¡Cien por cien que he suelto números! ¡Vale, niño, que rumbo, por favor! Vale, os lo juro que no. El próximo día no le vuelvas a enseñarme la tarjeta de esas, ¿eh? Os lo prometo que no. Yo con el pulsito no vuelvo a venir. Antes he dicho 27, ahora 32. Hubiera dicho 37 si hubiera una tercera ronda. La siguiente pregunta es ¿cuál es la montaña más alta de la península ibérica? No, esta no la sé. Eh… ¿cómo se llama…? Empieza por M. Ya lo sabía. Y sigue con U. Y luego con L. Mul… ¡Azen! Toma. No te la voy a dar por buena. No, no me la ves por buena. Me voy a ganar igual. Es el Mul a Zen. La siguiente pregunta y última. La venta más cara de la historia de la… 100%. Tiene que ser. Hubiera ganado por eso. Pues nada. Enhorabuena. Enhorabuena. Has ganado este challenge. Te damos un aplauso. Invicto. Invictus. Bueno, ¿os ha gustado, chicos? Sí. Al final aquí… Y lo digo… Mira, por ambos. Lo importante es pasárselo bien. Claro. Y yo en eso he ganado. Eh… Sois grandes, eh. Bueno, un brindis, chicos. Vosotros. Vosotros. También vosotros. Eh… Sabrá fútbol. Suscribíos. Dale a like. Chau, chicos. Chau, chau.